Entregan cerdos de raza a paraíseños para fortalecer economía de traspatio. Paraíso, Tabasco, a 22 de julio del 2016. Con el objetivo de fortalecer el desarrollo de las actividades de traspatio y la economía familiar, el Ayuntamiento de Paraíso a través de la Dirección de Desarrollo puso en marcha un programa de entrega de cerdos de raza para engorda y reproducción a 88 criadores porcícolas de 10 comunidades. Durante el acto oficial realizado en la ranchería Noctes una segunda sección, con el que arrancó la entrega de 100 lechones, el presidente municipal, Bernardo Barrada Ruiz, informó que este programa forma parte de una estrategia plasmada en el Plan Municipal de Desarrollo para reactivar y diversificar los sectores productivos, que permita fortalecer la economía de las familias campesinas y disminuir la dependencia del sector energético. Como todos sabemos, antes de la llegada de Pemex, Paraíso era uno de los principales municipios productores del campo. La pesca, la copra, el cacao y hasta la ganadería generaban mucha riqueza. Pero cuando inició la actividad petrolera todos estos productos fueron a la baja, y ahora, con la crisis que está viviendo la industria energética, tenemos que volver al campo para recuperar los sectores agrícola, pecuario y pesquero, explicó. Ante decenas de familias provenientes de las rancherías Noctesuma, Las Flores, Barra de Tupilco, Libertad y Nicolás Bravo, así como de los ejidos San Francisco, Gua no solo y Chiltepec secciones tanque y banco, el Edil Paraíseño manifestó que este programa, junto con el Alevines, con el que se han beneficiado a 35 unidades piscícolas de 13 comunidades y del que en pocos meses producirán casi 48.5 toneladas de mojarras tilapias, está orientado a recuperar la vocación productiva del municipio.